hola mujeres latinas bienvenidas a mi canal y gracias por darle click a este vídeo el nanny portafolio es una carpeta la cual contiene toda la documentación que te avala como una nanny te hace ver muy profesional y te distingue de las que no lo tienen es una herramienta la cual es tu mejor amiga a la hora de las entrevistas porque esta herramienta responde por sí sola a muchas de las preguntas que los papás tienen y esto ayuda muchísimo a las nannys que se ponen nerviosas y a las que tienen un inglés limitado el nanny portafolio te presenta como una nanny organizada porque si eres así de organizada con tus documentos querrá decir que también lo serás en el trabajo te cuento cómo me llegó a mí la idea de hacer mi portafolio las nannys de mis orígenes y de mi experiencia vamos a las entrevistas con las manos vacías y conforme adquirimos más experiencia aprendemos que si llevamos algo en las manos nos va mucho mejor que cuando no lo llevamos y esto lo aprendemos porque el papá me pregunta tienes tu cipiar y tienes tus vacunas así es como entendí que los papás requieren de ciertos comprobantes que les indique a ellos que yo estoy preparada para cuidar a sus hijos así es como aprendí que tengo que empezar a recolectar estos documentos ya en la segunda etapa llevamos una carpetita simple con estos documentos que empezamos a recolectar y cuando el papá nos vuelve a preguntar tienes tus vacunas tienes un cipiar abro esa carpeta y busco el comprobante pues a mí me pasó que un domingo casual cuando llegué al trabajo donde me entrevistaron y me pidieron un documento simplemente no lo pude encontrar por los nervios y cuando llegué a mi casa y revisé bien ya pude encontrarlo así fue como yo empecé a diseñar mi portafolio el cual el cual le fui haciendo cambios cada vez que lo presentaba en una entrevista y me daba cuenta de a lo que los padres le daban la mayor importancia con sus preguntas con el tiempo me di cuenta que ya existe el nanny portafolio porque existe el portafolio del trabajo y también me enteré de que el cañada college ofrece una clase que se llama portafolio y si tú tienes interés en hacer tu portafolio de manera muy profesional yo te recomiendo tomar esta clase porque te van a enseñar a hacer este portafolio los expertos en la educación el mío me llena de orgullo porque nació de mi necesidad de buscar trabajo tiene una forma única la cual la diseñé yo misma misma contiene información que indica que viene de parte de mi negocio en el cual se respaldan los nannys algunas nannys que buscan de mi asesoría te explico cómo está hecho mi portafolio está dividido en conceptos los cuales los uso como separadores lo primero es de que se trata de una carpeta blanca de tamaño regular de esas que están forradas de plástico para que puedas meter una hoja por fuera de la carpeta donde diga tu nombre y diga nannys portafolio que es lo que le va a indicar a los padres que dentro van a encontrar tu documentación que te avalan como una nannys y lo que encontrarás dentro de la carpeta será en este orden mi hoja de presentación y mi resumen en la sección 1 vas a encontrar copias a color de mis identificaciones oficiales como pasaporte licencia de manejo mi trust line mi record de manejo mis vacunas vas a encontrar el cartoncillo de mis cipiari de los primeros auxilios y yo aquí pongo todos los que he hecho desde que empecé mi carrera de nannys y esto impresiona un poquito a los papás porque pues miran que lo he hecho bastante no muchas veces y cuando hablo con mis nannys amigas ellas me indican que los tiran que solamente guardan el último y es el que llevan a las entrevistas en la sección 2 voy a poner un ejemplo de contrato para que los papás sepan cuando me contratan que yo conozco de lo básico a la hora de firmar un contrato también pongo los contratos que ya firme con otras familias porque eso es un comprobante de trabajo en la sección 2 pongo una foto actualizada mía de mi familia porque esa foto responde a las preguntas obligadas de tienes hijos que edades tienen tus hijos también pongo una hoja para poner fotos de cada familia con sus hijos y esto tiene que ser con el permiso de ellos en la sección 4 pongo mis certificados de estudios en la sección 5 pongo las cartas de recomendación de nanny y las cartas de recomendación de donde he hecho trabajos voluntarios en la sección 6 pongo otros entrenamientos que he hecho en diferentes organismos y que estos entrenamientos ayudan a resaltar mi perfil de nanny y al final vas a encontrar una hoja que es el comprobante de mi negocio ahí los papás tienen los medios para contactarme y esta última hoja indica a los padres que mis clientes amigas están asesoradas agradezco por tu visita espero que esta información sea de utilidad para ti o para alguien que tú conozcas y nos vemos la próxima semana y recuerda como siempre que hago dos vídeos del mismo material te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen la información de los vídeos nuevos